señores estamos de vuelta aquí con los osobrosos y hoy nuestro viernes en nuestro contenido cristiano por supuesto está él aquí que señores engañonada que me tiene para que presente esto lo último don Julio y usted me contrató por otra cosa pero bueno hay que desdoblarse en sus funciones algún día será Cristo amado ten piedad esto no es fácil Renier Gil está con nosotros aquí en nuestros viernes católicos buenas tardes buenas tardes por fin lo logré señores primero de noviembre hoy es día de todos los santos y quiero mencionarle de manera breve dos personas para que usted investigue en youtube en google donde sea por investigar usted lo primero que tengo para decirle que un 9 de diciembre de 1579 nació en lima perú martín de porres traemos esto a propósito de las fiestas patronales de la parroquia san martín de porres entonces también se conoce su apellido como porres o porras velásquez un fraile peruano de la orden de los dominicos fue el primer santo mulato de américa esa palabrita tiene algo por algo está escrita y primer santo mulato de américa conocido como el santo de la escoba cayó enfermo y oigan esto cuando él cayó enfermo dijo que prácticamente se acercaba la hora de encontrarse con el señor la noticia causó profunda conmoción en la ciudad de lima tal era la veneración que el big rey oigan esto un big rey el big rey luis jerónimo fernández de cabrera y bobadilla fue a besarle la mano y le pidió que velara por él desde el cielo estamos hablando de alguien sumamente importante como son los velorios en los barrios señores si por ejemplo un velorio si hay una persona que fallece en un barrio y hay poca gente que va a ese lugar que que piensa uno de esa persona no tiene una aceptación fue malo verdad ahora bien si hay una persona que fallece y de la mañana a la tarde y la noche o está enfermo o fallece y todo y eso para lleno 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 y muchísima gente que dice uno respetado muy querido por el pueblo y si no conforme con eso por ejemplo supongamos que un familiar de nosotros esté en su lecho de muerte y que toda la comunidad esté ahí pendiente de esa persona que el delincuente del barrio a él lo respetaba que eso es mucho decir que aquel vecino que siempre tiene un musicón ese día no pone música por él y no conforme con eso voy a mencionar algunos personajes de república dominicana el doctor crujiminian que pedro martínez y que juan luis guerra lleguen a ese barrio a visitar a esa persona que diría a la comunidad una persona importante entonces eso lo que quiero resaltar en este caso si el virrey fue donde él es porque san martín de porres no era cualquier persona entonces usted señor investiguen en su casa porque le quiero mencionar de otra persona muy pero que muy importante quise mencionar san martín de porres hoy es día de todos los santos recuerden que estamos llamados a ser santo la proclamación de la fiesta de todos los santos procede del papa gregorio cuarto se estima es decir se cree que escogió este día porque coincidía con festividades de pueblos germán germanos es decir de alemania el objetivo de la iglesia era ir eliminando todas las celebraciones paganas en aquellos tiempos siglos atrás hacían fiesta con creencia un poquito rara entonces la iglesia católica o la iglesia más bien lo que hacía era ir introduciendo algunas festividades para eliminando esas fiestas paganas y en este caso puso pues se estima que la fiesta de los santos recuerden le dije anteriormente estamos llamados a ser santos entonces es mejor recordar a hombres y mujeres que trabajaron por el bien común hombres y mujeres que se dieron por completo a los demás y no no vale la pena celebrar fiesta sin ningún sentido y ahora quiero mencionarle otro personaje para que usted lo investigue pero por lo menos lo voy a mencionar el 24 de marzo de 1980 en san salvador es decir en el salvador fue asesinado oscar arful 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 arnulfo romero conocido como monseñor romero de hecho seguro usted ha escuchado la 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 salsa de rubén blad que no dice el mismo nombre de adolfo romero pero es un homenaje adolfo exacto el padre antonio y su monaguillo andrés investigue esa historia señor que vale la canción es excelente vale la pena investigar sobre este personaje que fue asesinado en 1980 no era un sacerdote cualquiera no era un sacerdote cualquiera créame que no de hecho hay personas que tienen en su casa y tienen ropa con imágenes del che guevara del argentino revolucionario que luchó yo en mi casa podría tener la imagen de de monseñor romero claro yo no yo no lo voy a aprender yo lo considero la imagen de él en la foto adolfo romero yo he leído mucho sobre su vida a mí es uno de los de los sacerdotes para mí más entregado al pueblo y murió por mucho y murió por el pueblo asesinado en una misa la vida de teresa de calcuta lo asesinaron entonces por eso que invito a las personas y para que entiendan por si es la iglesia católica porque la iglesia católica entonces tiene que reconocer el papá francisco que lo reconoció el papá francisco si no fue pasaron muchos papas que no se habían reconocido adolfo romero cuando el papá francisco que ocupa el lugar es quien lo reconoce como santo lo reconoce como santo porque yo sé que tú y yo siempre hemos tenido indiferencia porque yo nunca he estado de acuerdo con lo de con el papá juan pablo segundo porque fue en el tiempo de juan pablo segundo que él murió sabe que ni siquiera se hizo justicia en ese momento pero recuerda lo que yo dije anteriormente que hay un proceso de investigación primero no lo beatifican luego no lo consagran no eso canoniza más claro eso fue en ese sentido hablo en el sentido de justicia sabe que el papá de justicia eso fue yo creo que para hacer justicia de lo que de lo que pudo hacer fue ya desde años después sabe que adolfo romero debió la iglesia a dar su voz de alerta en apoyo a esa imagen de un hombre luchador que dio por el barrio y yo creo que para mí para mí es mi crítica es mi crítica juan pablo segundo y la iglesia católica en ese momento no no le no le dio la el apoyo que que merecía adolfo romero bueno yo es lo que yo entiendo respeto tu opinión no voy de acuerdo porque podemos debatirlo en otro momento pero sí gente investigue sobre este personaje asesinado en una eucaristía no fue un sacerdote cualquiera por eso les invito a que investigue y por eso hoy celebramos el día de todos los santos es mejor recordar a personas y es una persona que en 1980 es decir el siglo pasado una persona prácticamente de nosotros y de nuestro continente que qué bueno investigar y es bueno y les recomendamos la canción de rubén blad el padre antonio antonio andrés porque una similitud es un homenaje no lo hizo porque recuerden que ahora se puede hacer directamente pero en ese tiempo como era parameño no lo hizo directamente con el nombre de él porque que el tema era muy controversial el tema suma era sumamente lo que había sucedido en ese momento bueno vamos con el bumper y cuando tenemos boleta para los estudiantes de san vicente y de renacimiento que están escribiendo ya por whatsapp a ver cuál colegio está tiene si hoy es viernes de versus adiós y y y y Gracias.